Hoy tenemos ensalada de piquillos con sardina y quinoa. Y si quieres aprender a hacer esta receta, quédate en el vídeo. Muy bueno. Echamos quinoa cocida a un plato. Una sardina sin lata. ¿Tú has cogido esa que estábamos ahí? No, una sardina sin lata. A otra, a otra, eso, ¿no? Hay una sardina en lata. Ah, no. Una piquilla de bote. Y especias Crispy Spark. Meclamos hoy. Meclamos hoy.